Buenos días para toda la gente de la página de Guito, que me siguen, que me quieren, que me aman, que me dicen tantas cosas maravillosas. Quiero desearle un feliz martes a todos. Quiero desearle bendiciones, que todos tengan prosperidad y suerte, y que la bendición de Dios Padre, Dios y Espíritu Santo estén con todos ustedes. En nombre de nuestra Madre Espiritual, Santa Marta la Dominadora, les habla Mamá Laguerta para desearle bendiciones a toda esa gente maravillosa que me siguen a través de nuestra página espiritual, Ghetto Gaga, y también en el YouTube a toda esa gente que me sigue maravillosa, que me ponen tanto mensaje lindo. Quiero desearle feliz martes. Quiero decirle a todos que los amo, que los quiero, que gracias por su amor. Gracias por ese calor que ustedes me dan. Que cada día ese es el premio más grande que yo puedo tener. Y me hace ser la mujer más dichosa y más bendecida del mundo. El saber el amor que ustedes me tienen y el respeto que me guardan. Gracias a todos. Los amo y les mando bendiciones a través de este mensaje para que todos ustedes sepan que me siento más que complacida y más que bendecida. Día por día, noche tras noche, y cada vez que ustedes me envían un mensaje con esas palabras de amor y de aliento tan bonito, gracias a todos. Espero no defraudarlo nunca a ninguno de ustedes y siempre mantenerme en la firmeza de la fe y bajo el manto de la santa bendición de nuestra madre espiritual, Santa Marta la Dominadora. Gracias a todos. 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 Gracias a Puerto Plata por el santo amor. A toda esa gente de Puerto Plata que me ama maravillosa. Gracias a todo ese público de Nueva York, de Estados Unidos completo, a todo ese público de Europa, a todo el público de Chile, a todo el público de Colombia que me habla, a todo el público de Panamá, a todo el público del mundo entero. Gracias a todos. De Europa, de España, de Suiza, de Italia, a todos ustedes, gracias. Gracias por tanto amor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y Santa Marta siempre domina en todas sus situaciones y todas sus contrariedades. Les amo y gracias. Bendiciones. Bendiciones.